El barrio indígena de Monimbó y la ciudad de Masaya se convirtieron en el símbolo de la resistencia cívica en la rebelión de abril con la participación de miles de ciudadanos que se sumaron a la protesta. Sin embargo, el 17 de julio de 2018, hace un año, el régimen lanzó una verdadera operación militar contra Masaya que dejó decenas de muertos. Wilfredo Miranda conversó con algunos de los protagonistas de la resistencia que hoy se encuentran exiliados en Costa Rica y nos cuenta la historia. Masaya se sumó a la protesta cívica el mismo 19 de abril. Centenares de personas se lanzaron a las calles a protestar en contra de la reforma a la seguridad social y la violencia gubernamental ejercida el día anterior en Managua. Desde el principio, las tropas policiales intentaron repeler por la fuerza la protesta. Sin embargo, la represión de los antimotines provocó una rebelión general en el antiguo bastión sandinista. Ese 19 de abril, iniciaba la resistencia de Masaya, la ciudad que desempolvó su espíritu insurreccional y desafió hasta el final al régimen Ortega Murillo durante meses. El 20 de abril matan a un joven que trabajaba conmigo. Ese día yo digo, no puedes seguir esto, están empezando y ya están, y lo digo así, jodiendo. Ya mataron al chaval. Al chaval lo matan y saliendo del trabajo, ni siquiera andaba metido en las protestas. Entonces decido unirme. Mi mamá me dice que no, que no me meten en eso. Entonces, como siempre, pues hacemos lo que creemos más conveniente y me voy. Durante el 19 y el 21 de abril, fueron asesinadas al menos cinco personas, entre ellas el hijo del profesor Álvaro Gómez, un universitario de 23 años. La policía lanzó un ataque contra el barrio indígena Monimbó y en ese momento Masaya se desbordó. Ya las barricadas se comienzan a levantar de manera espontánea, tanto en Monimbó de abajo como en el Monimbó de arriba y en la calle principal. Monimbó fue la primera plaza en levantar barricadas contra la dictadura en abril. El 21 de abril me convocó con Yubran Suazo, con Cristian Fajardo y decidimos formar el Movimiento 19 de abril. Nos organizamos y dijimos, no, esto no puede seguir. Teníamos mucho tiempo de no meternos en asuntos políticos y entonces decidimos meternos porque era algo ya demasiado, ver que ya había el primer muerto, esa misma noche matan a Abraham, un chaval de 16 años. El Movimiento 19 de abril convocó a la defensa civil de Masaya, generando una enorme respuesta ciudadana. El ex guerrillero Fernando Brenes y militar en retiro del ejército, compara abril de 2018 con las insurrecciones de Masaya contra Somoza. Un desborde popular, incluso en comparación a hace 41 años, más masivo. Una integración que verlo para contarlo realmente, pues, saliendo la gente, miles de jóvenes, con piedras, con palos. No había con qué defenderse más que con coraje y con rebeldía. Fue prácticamente bajo ese asedio que la multitud comienza a replegar a las fuerzas represivas. Mientras la represión se extendía por el resto de Nicaragua, Monimbó se convirtió en uno de los estandartes de la rebelión cívica. El pueblo se sumaba un grupo a dar comida, un grupo a abastecer de café. Llegabas a las trincheras y siempre había que comer. Siempre los muchachos tenían que café, que pan. Llegabas a las noches de la placita, la gente llevaba tamales, café. O sea, siempre fue el pueblo el que patrocinó, pues. Mientras Monimbó resistía, en el resto de Masaya se realizaban marchas y protestas. Desde Managua, miles de ciudadanos llegaban en caravanas exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo. Monimbó era la capital de la rebelión azul y blanco. En el mes de mayo, los enfrentamientos se recrudecieron. El padre Edwin Román y defensores de derechos humanos comenzaron a mediar. En junio, la represión se agravó a un punto sin retorno. Los saqueos a la ciudad provocaron que los demás barrios de Masaya se coordinaran con Monimbó y en toda la ciudad se levantaron más de 300 barricadas. Prácticamente toda la ciudad, por sus cuatro costados, está en rebeldías, sublevado, con trincheras, barricadas. Masaya era impenetrable desde el punto de vista vehicular o desde el punto de vista militar. Los muchachos están inclinados, orando, pidiendo a Dios liberar Masaya. Como Masaya se volvió indomable, la dictadura envió al comisionado general Ramón Avellana a sofocar la rebelión. Se logró igual cerrar parte de donde estaba la policía, cerrar todas esas calles con barricadas, en el cual estuvo un mes prácticamente la policía acuartelada. Un mes en el que ellos no salían, no tenían opción de poder moverse a ningún lado. Se comenzó a rodear todo lo que era el mercado de artesanía. Éramos unos dos mil casi de hombres metidos ahí, con morteros, digamos con ondas, con piedras. Todo lo que se podía hacer, no podían ellos salir. Cuando salían, pues salían con armas, sus armas pesadas que utilizaban. Pero la verdad que el pueblo respondió. Los enfrentamientos se desplazaron a la zona de la iglesia San Miguel. La policía recurrió a francotiradores que usaban armas letales. Uno de los episodios más brutales fue el asesinato de Donald López. Una oficial lo neutralizó y luego lo ejecutó. Fui testigo de casi, de la muerte del muchacho que mataron en San Miguel, que la mató la policía. La mujer policía le pegó el tiro porque cuando yo llego a la esquina, el muchacho fallece. Fallece en ese instante. El muchacho que lo mató, cuando se quedó sin mortero, la policía le dijo, tirale, dice. Y ya cuando yo doble, el muchacho ya estaba muerto. Los autoconvocados mantuvieron un cerco sobre el comando policial. Ellos estaban sin municiones, estaban sin medicinas, sin medicamentos. En las madrugadas, el ingenio de los Masayas inventó los comunicados al comisionado Avellán como otro método de presión. Las autoridades de Masaya, como el alcalde Orlando Noguera, habían huido. El 18 de junio, los Azul y Blanco declararon a Masaya territorio liberado. Sin embargo, menos de 24 horas después, la dictadura lanzó la mortífera operación limpieza. El objetivo era rescatar al comisionado Ramón Avellán. Ellos comenzaron a limpiar lo que era parte del Coyotepe, Nindirí. Limpiaron toda la parte del Fox, el King. Toda la parte central que va hacia el parque central. Entonces, ellos metieron palas mecánicas, metieron más de 2.000 hombres en ese momento. Para poder limpiar esa parte y poderlo sacar a Avellán. Durante esa jornada, fue asesinado Marcelo Mayorga. Cuando asesinan a Marcelo Mayorga, ellos toman control de la parte norte porque la capacidad militar de ellos supera la capacidad de resistencia nuestra porque no contábamos con elementos defensivos convencionales que pudiera hacersele frente. Porque la naturaleza de nuestra lucha fue una lucha cívica donde la rebeldía... Bueno, basta el ejemplo de Marcelo, ¿cómo lo asesinan? ¿Qué tenía Marcelo? Marcelo tenía una... Una onda. Que va una onda contra un fusil. Y todavía lo dejan tirado como un perro. La incursión paramilitar y policial le permitió a Daniel Ortega entrar en Masaya en una caravana militarizada. La celebración del repliegue se concentró en el comando policial. Ortega no se atrevió a entrar al barrio Monimbó. ¡No me llamo, señora! Dos días antes de la celebración del 19 de julio, la dictadura ordenó la segunda fase de la operación limpieza. El ataque combinado de centenares de policías y paramilitares con armas de grueso calibre logró derribar las barricadas de Monimbó. El 17 de julio del 2018, que jamás se me va a olvidar, pues yo ese día trataba de ir a buscar cómo ir a acostarme un rato y los muchachos iban a quedar, los que estaban conmigo. Pero resulta que en ese momento yo recibí un mensaje, fue que nosotros caminábamos en grupos de WhatsApp, diciéndome que estaban entrando por al lado de los tanques de Mebasa, venían por el centro de Masaya. Y en eso yo me devolví para estar con los muchachos, cuando de repente, pues, miró que venían como más de 100 policías y paramilitares en la parte central, por el palí. Y ellos, por todas las calles, comenzaron a entrar y nos comenzaron a atacar. Policías y paramilitares ingresaron por todos los flancos de la ciudad. Al sur, en los pueblos blancos, derribaron a resistencia rebelde para poder avanzar sobre Monimbó. La caravana venía de Niquinomo, ¿verdad? Policías, paramilitares, tropa de la DOC especial. De hecho, pues, diría, Niquinomo y otros municipios ya se habían replegado hacia nosotros. Y hicimos una contralucha, una resistencia en la barricada de la Cruz de Mayo. Eso fue a eso de las seis y media de la mañana, ¿verdad? Pero dando como resultado de que nosotros, pues, tuvimos que replegarnos por salvaguardar nuestra vida y los de muchos. Los paramilitares tomaron el control de Monimbó. El barrio le cerró las puertas a los armados y los rebeldes se desbandaron. Teníamos que sacar gente de Masaya porque la cantidad que en ese momento estaba dentro de Masaya era demasiada. Y era mejor salvaguardar muchas vidas que estar en contacto directo con las tropas especiales de la policía. A los autoconvocados no les quedó más remedio que huir por las laderas de la laguna de Masaya. Por eso le damos gracias a Dios que nos dejó esa laguna, que nos salvó la vida a muchos. Porque la verdad es que si nosotros no hubiéramos tenido la laguna, lo hubieran masacrado, porque esa era la orden que habían dado. A masacrar a Toitito, al pueblo de Masaya, todos los que estaban ahí, todos los actos convocados. Tras el ataque del 17 de julio contra Monimbó, centenaria de autoconvocados azul y blanco buscaron refugio en Costa Rica. El 22 de julio, los dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Cristian Fajardo y su esposa María Dilia Peralta, fueron capturados en Peñas Blancas cuando intentaban cruzar la frontera. Pasé por una vereda allí, pero el ejército me detuvo. Me revisaron en una lista de una tablet que andaba uno de ellos, porque me piden la cédula, se la entrego, me le entrego la parte de nacimiento de mi hijo, cuando yo entrego mi cédula me revisan y me dicen, ah, no, dice uno, este es el hijo de puta que andaba con estos hijos de puta también. Él se refería a Yuran, a Cristian. Y, pues cuando él dijo eso, le digo, yo nunca he andado metido, no sobo esta. Y me saca una foto, una foto donde yo salgo, en una de las últimas marchas que hicimos en Masaya, frente, en una de las calles en Pancasán. Silvia Cerda fue liberada después de pagar 150 dólares a los militares. En Costa Rica, el exilio es duro para los Masaya. Es un país muy costoso para los que huyeron de la represión. Hago trabajo voluntario, voluntariado en oficinas allí, tratando de ayudar siempre a los muchachos que están viniendo de Nicaragua. Allí me dan de comer, me dan el almuerzo. Y, pues, me han garantizado de vez en cuando ayuda. Sí, me han dado ayuda para mí, para sostener mi cuarto, para sostener mis gastos. Hay veces, no siempre. Las dictaduras matan, torturan, encarcelan, persiguen, exilian. Y dan huérfano a la familia. ¿Cuántas familias están aquí? Miles de familias. La familia nicaragüense estaba unida. Pero el 19 de abril, ¡prá! Se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque en Nicaragua no hay oportunidades, no hay democracia y no se puede hablar. Porque lo que te hacen es ponerte, como decimos los nicaragüenses, en el tipo de nosotros, una mazorca en las tapas. Y eso no se puede dar ya. La violencia de la dictadura dejó más de 38 asesinados en Masaya. El acoso sigue latente, pero Masaya nunca se rindió. No me siento derrotado. No, 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 no me siento derrotado. Con más fuerza. Sé que la dictadura es dura. Pero ya tiene los pasos contados para poder seguir. Lo único que le recuerdo yo al comandante Ortega, que se acuerda cómo murió Somoza. Desbaratado. Ojalá Dios quiera que no le pase a él. Un año después de la masacre, el dictador sufrió otra derrota política en Masaya el pasado 6 de julio. Por segunda ocasión consecutiva, no pudo entrar a Monimó para culminar la conmemoración del repliegue. Doblegar a Masaya no lo ha logrado ni logrará doblegarlo nadie. Ese es el espíritu de resistencia que mantienen los Masayas aún en el exilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!